Cariño Santo Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, tú bien lo sabes Eres mi vida y mi adoración Cariño Santo, cómo me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, qué voy a hacer Si ando tomando es para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Cariño Santo Cómo me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, qué voy a hacer Si ando tomando es para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Y hasta en mi copa te vuelvo a hablar